En el caso de la ruptura amorosa, lo primero es la aceptación. La gran mayoría de nosotros no lo aceptamos. En el momento en que aceptamos que esa persona de verdad o no nos ama o ya no la amamos o nos está amando a medias y la relación tiene que acabar, en el momento en que tú aceptas eso, mi pareja ya no me ama o no me ama lo suficiente, ese momento es dolorosísimo.